Desde Mar del Plata quiero contarte lo que estamos haciendo durante la pandemia. En nuestro departamento hacemos estudios de penetración de calor para conservas poco ácidas. Las conservas pueden presentarse en envases de hojalata, envases flexibles, que no son tan comunes, y también en frascos de vidrio. Lo que permite el estudio es determinar si el tiempo de esterillación dentro de un autoclave es suficiente para un determinado tipo de conserva. Una esterilización insuficiente puede generar condiciones para que crezcan algunos microorganismos que pueden enfermar a la gente, como por ejemplo el que produce el botulismo. Una esterilización en exceso deteriora considerablemente la calidad nutricional y sensorial del producto. A través de esta asistencia técnica brindamos apoyo tanto a grandes empresas como a los pequeños emprendedores que están dando sus primeros pasos en la elaboración de conservas. Desde INTI seguimos comprometidos con las industrias de nuestro país, dando apoyo para una cadena alimentaria segura. Agradecimientos a los pequeños emprendedores que están dando suscríbete. ¡Gracias!